¿Qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Antes que nada, agradecerle a todas las personas que se han suscrito y que dejan sus comentarios, que les gusta la información, que despejan dudas, sobre todo con el tema, siempre lo digo, es que el parole humanitario me genera tantas preguntas que me obliga constantemente a tener expertos para tratar las preguntas que tienen y, por supuesto, las novedades, porque en inmigración lo que es noticia hoy cambia media hora y puede cambiar la semana que viene. Así que agradecido a quienes se suscriben aquí o me siguen a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, etc. Y bueno, me acompaña hoy el abogado de inmigración, Antonio Ramos. Antonio, gracias por acompañarme una vez más. El parole sigue siendo noticia, ¿no? Claro que sí, el parole es la noticia. Eso es lo mejor que ha pasado ahorita para las personas de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Bueno, es lo mejor, Antonio, pero fíjate, yo tengo muchísimas preguntas que llegan a través de mi, de este canal. Fíjate que Alexander Cárdenas es uno de los que siempre enseguida pregunta, ¿no? Él dice, te voy a comenzar con él porque es la que tengo aquí hace unas horas y él dice, Orián, saludo, ¿sabrás algo de las solicitudes de noviembre? Tiene más de 157 días. Antonio, esperando, ¿qué se puede hacer en esos casos? No hay, no hay una terratia. Aquí se puede tener paciencia. Eso es lo primero, porque hay que hacer la cola, hay que tener paciencia porque van por octubre todavía. Está a punto de llegar, ya él está muy cerca, que recuerde que son miles de personas que aplicaron y que, bueno, todo el mundo tiene las mismas ganas de venir. Ha habido casos que salen más rápido de otros países cuando están empezando con Nicaragua, con algo, pero no sabemos qué tipo de sistema está usando inmigración, pero lo más probable es que en noviembre, que tenga paciencia, repetimos lo mismo que decimos siempre, que revise que todo esté bien en la aplicación, que revise que tenga su pasaporte listo y preparado para viajar lo antes posible para que cuando reciba todo eso, entre en inmigración con la clave que le dan, cree su usuario y eso después puede entrar a la aplicación CBP One para pedirle permiso de viaje. Perfecto. Otra pregunta dice Elmer Plandón. Mi problema es que le doy a crear cuenta en Iusis, luego me pide mi correo, después me llega una nota que en el lapso de 10 minutos me llegará a mi correo un mensaje, pero nunca me llega nada. No sé por qué. Tiene que revisar el spam, la basurera, si puso el correo bien, porque a veces todo ese tipo de cosas, porque pareciera que fuese algo del sistema de qué está pasando. Ahora, es muy importante para todas las personas que nos están viendo, en referencia al parol, anoten la clave, guárdenla bien, tengan todo el procedimiento, porque pasa que a muchas personas se les bloquea por varias veces meter la clave y a veces hay que esperar a las tres días para que se desbloquee. Ahora, el parol humanitario sigue vigente. Daba una cifra la semana pasada que compartí por cierto aquí en el canal. ¿Cómo lo ves? ¿Has tenido información de nuevas aprobaciones? ¿Crees que a pesar de la amenaza que tiene, porque hay una ley que va a discutir el tema próximamente, hoy el parol sigue siendo la mejor alternativa para emigrar legalmente a Estados Unidos? Sí, todavía. La persona que puedan aplicar el parol deben haber aplicado ayer, si es posible. Me refiero que deben de haber aplicado ayer, porque eso va a ser una demanda que empieza el 23 de junio en contra del parol. ¿Qué vaya a pasar? No lo sabemos, pero mientras tanto que el parol esté activo, lo mejor es tratar de tomar ventaja de ese privilegio. Otra pregunta que tengo aquí, dice Yamil López, hola, buenas, saludos a todos. Yo es que me quedé sorprendido porque la aprobación de mi sponsor fue de 12 días. Yo espero que la autorización de viaje sea así de rápido también. Hay otro tema respecto a que hay gente que le dice que su parol fue aprobado, pero que no les llega ese permiso de viaje. Entonces están imposibilitados de efectuar ese viaje. Claro, pero yo no sé qué están haciendo, según lo que recomiendan y lo que he visto que ha funcionado, más que es lo mismo que dicen las instrucciones del USCIS. Cuando la persona ha sido confirmada, porque la palabra es confirmada, sale una carta que le va a llegar por el email y tienen que buscarla muchas veces en el spam, en todas las carpetas, porque va a llegar en una parte en un email donde existe un recibo de inmigración, que mucha gente se refiere como la antorcha, y eso trae un código, y ese código lo tiene que poner en su usuario de USCIS. Y eso confirma que es la persona. Y después de ahí es que puede crear el permiso de viaje en CBP-1. Perfecto. Dice Esther Armi, Hola, a mí me llegó el correo, pero cuando pongo el código de acceso y la fecha de nacimiento, me dice que no coincide con ningún caso y no sé qué hacer. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Solicitar un nuevo código o no me llega? No, no, no. Tiene que verificar la planilla para ver si en la planilla se puso la fecha o es que la planilla tiene la fecha equivocada. De tener la fecha equivocada en la planilla es corregir la planilla o volver a aplicar. Ok. O llamar a inmigración, porque no, que busque un abogado, porque la gente estamos tratando de solucionarlo, que lo hagan ellos. Pero hay que aclarar, siempre es mejor con cualquier abogado y si quieren llamarnos a nosotros, papelesenreglas.com. Ok. Otra persona pregunta, buenas tardes, tengo una pregunta y qué pena incomodar. No, nadie incomoda, porque la idea es eso, que la gente resuelva su pregunta. Soy de nacionalidad venezolana, pero mi esposa es colombiana. ¿Podemos irnos juntos siendo yo el beneficiario? Sí, 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 se puede hacer. Cuando una persona tiene doble nacionalidad de los esposos, se pide al otro esposo y él es el que trae. Hay una excepción, que al parón le puede salir una persona de doble nacionalidad si está casada con un venezolano, en el caso de los venezolanos. Voy a decir un ejemplo. Ok. Bueno, son algunas de las preguntas que han llegado. Tengo muchísimas más, pero quiero aprovechar también de preguntarte, porque hay otro tema que es noticia, ¿no? Ya en mayo, ya estamos casi a mitad de abril, se va el título 42. Si tienes alguna información de lo que pueda pasar. Claro, pero vamos a cerrar con el parón, que yo quería decir varias cosas. Sí, se quiere agregar algo adelante. Así la gente lo ve por segmento fácil. Vamos a hacerlo así. El parón, las personas tienen que estar preparadas para viajar. Cuando estén preparadas para viajar, más paciencia todavía, porque ya están cerca. Porque he visto que muchas personas están metiendo cuentos, inclusive abogados, de que las horas del aeropuerto, que los van a detener, que se los van a llevar los niños para otro lado. No, les voy a explicar. En el aeropuerto, los parón se tratan de procesar en 20 minutos, porque es la primera vez que inmigración tiene un contacto directo con la persona, de poder tomar las huellas, de poder identificarlo. Cuando otras personas han tenido que pasar por embajada, esto va a ser por primera vez en Estados Unidos. Eso es un procedimiento que puede tomar un oficial en averaje 20 minutos. Ahora, no es lo mismo cuando se llega a las 10 de la mañana y en el aeropuerto no han llegado ningún vuelo y están los oficiales esperando que llegue alguien 20 minutos, que llegar a las 5 de la tarde con un parón, con un menor de edad, o con mayor de edad, o sin menores de edad, y estén 600 personas esperando para ser procesadas por un parón. Hay que multiplicar los 20 minutos de los que están antes. Entonces, cuando las personas están pensando que son cosas del oficial, creo que están en alrededor, por una confirmación que me hizo un oficial ayer, de 600 paroles al día que están entrando por el aeropuerto de Mallorca. ¡Wow! ¿600 es? Tienen que procesar alrededor de 600 paroles al día. Ellos no quieren que se tarden más, pero tienen la obligación con un checklist de verificar que sea la persona, de verificar que esa persona no tuviera algún delito, de verificar que esa persona sí se puede ver con algún internet, todo ese tipo de cosas, eso va a ser el momento que están en el aeropuerto. Muy diferente a los que vienen como turistas, o muy diferente a los que vienen de viaje. Y también he visto, Antonio, que hay gente que por más que tenga aprobación en la autorización de viaje, cuando llegan aquí, o a un aeropuerto de Estados Unidos, los han devuelto. Si la persona tuvo un problema, algún pecadillo con la ley criminal, se fue y vino, y le puede haber salido, y en el aeropuerto se dan cuenta, no le van a anular inmediatamente el parole. ¿Se recomiendan estos casos? No, hay pocos casos que ha pasado así, pero bueno, independientemente, para el parole de verificación, ya es acá en los Estados Unidos, porque no lo van a hacer en los países de origen, porque no tienen forma de vetar el viaje allá. Es muy diferente si ya fue aprobado el parole. No es como cuando las personas que vienen, que tienen sospecha de algo, y CBP no go, y ni siquiera se monta en el avión. Antonio, si yo, por ejemplo, decido hoy patrocinar a alguien, o si lo has hecho, no voy a hablar hipotéticamente, te puedo preguntar ya directamente si tú... Pide a alguien, pígado. No, claro, yo sé que tú me vas a decir lo pidas, pero te pregunto es, si has hecho recientemente una solicitud, ¿cuánto tiempo se está tardando en la última que tú hayas tenido acceso en tu oficina? ¿O qué? ¿O qué? ¿O puedes decirme directamente? Ok. Una de octubre. La última solicitud. ¿Aplicaron octubre y cuándo fue aprobada? Hace como unos días, dos semanas, algo así, tres semanas, dos semanas. Ah, ok. Entonces es decir que el que aplicó en noviembre tiene la esperanza de esperar, claro. Pero a diferencia, aplicamos una de Nicaragua, porque estoy hablando de una de octubre en Venezuela, que era la que había salido, y aplicamos una de Nicaragua, y la aplicaron 24 horas. La confirmaron. Sí. O sea, es diferente porque Nicaragua estaba más nuevo en ese momento, fueron 24 horas. 24 horas. Claro, yo creo que cuando surgen estas cosas que son, por ejemplo... Cuando yo me pregunto la última aplicación que mandé, de mi parte, mía, hecha por mí, ayer. Ayer. Y un puente de gente de Venezuela hasta acá, si podemos. Bueno, me da curiosidad ahora preguntarte esto. Si normalmente mucha gente iba al asilo, como una opción para quedarse, pero bueno, el Parol está abriendo una alternativa. ¿Se está procesando más Parol que asilos actualmente? No, porque asilos es los que ya están acá. Claro. Y Parol es los que ya están allá. Pero también los que están aquí ya empiezan a buscar a sus familiares. Ah, pero yo no puedo saber quién juzga, quién viene y quién no viene. No, 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 pero la pregunta es, ¿tú ves en tu oficina que está llegando más gente por Parol que por asilos? Ahorita los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos, está el título 42. No pueden venir directamente a pedir el asilo. Tienen que hacer una aplicación con el Google CBP One, pedir la cita para hacer la miedo creíble o el asilo y después pasar con calma. Porque estos cuatro países, nuestros países, el que entre por la frontera, entre los puestos de frontera y no por la cola, lo van a devolver a México. Y ahorita vamos a pasar lo que tú dijiste cuando se acabe esto. Pero mientras tanto, no están entrando por la frontera. Hubo una... O rumores, ¿no? Había rumores el fin de semana. Hubieron rumores que muchas veces estos rumores son creados por los mismos coyotes para que tomaran la frontera, hicieran unos despelotes en el paso, en Eagle Pass. Pero ni en el paso ni en Eagle Pass están ninguna excepción. Igualito están filtrando cada persona hasta el 11 de mayo que quitan el Título 42. Ahora sí, vamos con el Título 42. El Título 42. Estamos en la recta final. Se hablaba esta semana que estaban poniendo a prueba un programa piloto que permitía la asistencia de un grupo que solicitara asilo en la frontera. Tú me decías que eso lo lanzaron y lo quitaron. ¿Qué pasó allí? Ok. El mismo programa que nosotros hemos hablado acá de la miedo creíble salió en el 2022, pero no se ha implementado. Nosotros lo leímos, pensamos que era inminente en aquel momento, lo explicamos y nunca se implementó. Ahora, el gobierno anunció que lo iban a poner este mes de prueba para cuando se acabe el Título 42 ir a viendo cómo se iba a hacer. Y no iba a ser todas las personas, pero que iban a seleccionar un grupo para determinar si en 72 horas se podían hacer la miedo creíble o el asilo. Ok. Eso se anunció por un memorándum que venía para el mes de abril y ya la volvieron a anunciar que no se va a hacer ese programa seleccionado de un grupo de personas ahorita. ¿Qué va a pasar después del 11 de mayo? Presumiblemente las personas van a tener una entrevista de miedo creíble para ver si vienen o no bien. ¿Qué va a pasar también después del 11 de mayo? Porque hay varios reglamentos que están pidiendo que si la persona aplicó en otro país o por qué no aplicó en otro país que pasó el asilo. Eso es bien complejo porque hay países donde, por supuesto, hay un colapso migratorio y donde los procesos son distintos al de aquí, ¿no? Y eso puede tardar muchísimo porque el personal mientras lo pide en Guatemala lo pide en Costa Rica. Y lejos de decir que es que la gente como la gente inventó un rumor para meterse en la frontera, existió un problema con la aplicación y la aplicación a personas que estaban muy cerca de la frontera les decía que no estaban cerca de la frontera y por eso la aplicación no funcionaba porque hay que estar ya casi cruzando. Pero las personas estaban ahí y entonces se usó el rumor de que era que estaban dejando pasar, pero no es así. Según lo que estipula el reglamento que ya hicieron con el app, la excepción es si usted tiene un problema con el app, si usted no tiene celular o no sabe usar en la aplicación puede ir directamente a la estación de CBP. Que mucha gente dice, por cierto, que me ha escrito que la aplicación es otro tema. Pero las personas van a ser devueltas ahorita, vamos a hablar de hoy. Si las personas pasan sin la aplicación de la CBP las van a devolver inmediatamente a menos que tengan una explicación razonada de por qué no usaron la aplicación. En los casos de que las personas tenían el glitch o el problema con la aplicación del GPS, quizás si llegaron hasta la frontera les dejen todavía hacer su miedo. Esas personas que están en la frontera y que no han hecho ni abierto la aplicación ni se han acercado sino que se mantienen en un link o en Ciudad Juárez por ejemplo donde hemos visto este caos. ¿Qué puede hacer esa persona? Porque como tú mismo lo estás diciendo no los van a dejar entrarse. Hay un título 42. Entonces, ¿qué alternativa tienen? Yo pienso así, Orián. Todo el mundo que está ahí estaban esperando porque el título 42 lo iban a quitar. No lo quitaron, lo extendieron, pero ellos estaban esperando que lo quitaran creo que fue al principio del primer trimestre del mes. Como no lo quitaron se quedaron esperando hasta que lo quiten y supuestamente es el 11 de mayo porque esa gente ha estado ahí pasando frío esperando que quiten el título 42. Mientras ellos están allí, ¿qué pueden hacer? ¿Esperar? Esperar, paciencia. Ahora, mi recomendación, yo sé que es muy fácil hablar desde aquí, no meterse en problemas porque yo he visto las personas que se quemaron en paz descansen. Hay muchos alegatos de que fueron los oficiales, hay muchos alegatos de que fueron planes que estaban allá adentro, yo no voy a ser el juez de eso, pero sé que hay muchas personas involucradas en el incendio que están identificadas y son extranjeros. Claro. Dios mío, es toda una tragedia, ¿no? Sí, pero no es mentira que muchas veces en las cárceles quemaron un gentío en Venezuela para tratar de manipular otra cosa. Bueno, recientemente se anunció que el que está encargado de esta competencia de sería se ordenó el arresto, ¿no? Y hay otras personas investigadas por esto, también había otro drama que estaba viendo. Y hay unos oficiales también arrestados. exactamente, sí, unos ocho oficiales, pero fíjate que también estaba viendo que un camión donde había más de 50 migrantes secuestrados, esto fue en San Luis de Potosí, en México, unos 40 también, aproximadamente, eran venezolanos, y comentaba el drama que vivían mientras lo llevaron a una casa en construcción, les decían que si no pagaban 3 mil dólares los iban a matar y a lanzarlos al río. Es realmente una situación dramática la que se sigue viviendo no solo en la frontera sur de Estados Unidos, sino en los países por donde cruzan migrantes, no solo de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia también, porque de Colombia también se está viendo un incremento en el éxodo. Claro, pero cuando tú hablas de la parte del camión y la parte del coyote, muchas veces los centroamericanos tienen que venir con el coyote y el camión y, bueno, para descansen, porque más de una vez ha sido un gentío en el camión que también lo hagan. Sí, sí. Bueno, perfecto. Antonio, por último, ¿dónde pueden contactarte si hay alguna persona que se decida porque todavía quedan días para poder aplicar? Digo, todavía quedan días porque, bueno, el paro humanitario tiene encima una demanda de estados republicanos, pero todavía si yo quiero aplicar hoy y traer a alguien y él dijo hace rato aplica, aplica, aplica. Entonces, ¿por dónde te pueden contactar para que la gente si la gente tiene preguntas? Aquí, que se suscriban y hagan las preguntas aquí. Y que además Antonio responde, Antonio responde, le ha tomado un poquito de su tiempo y él va a responder alguna de sus preguntas. Eso es maravilloso. Y si necesitan la representación, la página de internet es papeles en regla.com y el WhatsApp es 954-607-8859. Ok, lo voy a anotar aquí. ¿Papeles en regla? 9-5-4, voy a dar el número que es muy cómodo el WhatsApp. 9-5-4-6-0-7-8-8-5-9. Sí. Ok, ¿y la página es papeles en reglas? Papeles en regla.com Papeles en regla sin S al final. En regla.com Ok, voy a repetirlo los dos por si usted quiere una asesoría, no solo con el tema del parol, si usted quiere de repente tramitar un asilo o otro tipo de temas migratorios es importante tener siempre la asesoría de alguien que sepa del tema. Papeles en regla.com y el número es 954-607-8859 ¿correcto? Exactamente. Perfecto, gracias Antonio, buen fin de semana y la pregunta que se le quiere. Igualmente, aquí están las preguntas, se las dejan, se suscriben, dejan las preguntas y Antonio también va a responder y si no yo, aquí seguimos en esto Antonio, porque mientras haya noticias de migración es el compromiso de estar. Claro que sí. Claro que sí.